¡Hey hola peña! ¿Qué tal? ¡Sixiki! Seamos peligrosos y estamos en Monster Track Championship. Voy a empezar aquí directamente en el modo eventos. El menú, no iba a decir nada, pero se parece al de Ruifes. El juego no tiene nada que ver con los Monster Track, Liga Nacional, Liga Profesional, Grandes Ligas, todo bloqueado. Empiezo desde aquí, de principio. Evento, ya. A ver qué tal. El manejo es un poco bueno. En el estado de la estrella solitaria, es la capital del mundo de Monster Track. Lo que estás a punto de ver es una de las carreras más emocionantes del país. Me he puesto el mando. Esto es carrera. Gira las ruedas de delantera. Gira como de golpe, ¿sabes? Tú vas girando el analógico poquito a poquito. Debería de girar poquito a poquito y gira de golpe. Y luego con el analógico derecho, en este caso con mando, giras las ruedas de atrás también para girar más, pero es una locura. Esto con cosas de aquí, tuning, yo no voy a hacer nada, clasificación. Pues ya está. El cambiar de cámara ahora no sé qué botonera. Pero quizá habría que cambiar la cámara. Pero, ¿por qué te paras? Esto es para ver para los lados. Esto es para restaurar. Se puede poner con volante, ¿vale? Pero lo estuve probando y no, no. Con volante no va fino, no. Lo estuve probando y el forfit para que estope de raro. ¿Ves que las ruedas de delante, claro, girando? Con el volante sí que la giraría de otra manera, pero es que es, al menos la animación, ¿no? Se ve como que giran de golpe ahí. Clac, 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 clac. Es un poco raro. Es un poco buque eso. En cambio al delante no, ¿eh? El delante se le ve fino, pero tú... A ver, si giro muy suave con el mando sí que parece que puede hacerlo más natural. Es que no se ve natural. ¿Un nitro o algo? ¿O qué? Todo. Me falta velocidad. Uy, 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 uy. Que de rato. Uy, uy. No hace falta para nada. Me he clavao. En serio, voy el último. Pues me va a costar, ¿no? No he tocado dificultad del juego. Igual hay que ponerlo facilongo. Vale, vale. Paraos. Venga, paraos. Mira, voy a dar... Ahí, con la rueda de atrás. ¡Buah! Es que no hace falta. Es que le das a la rueda hacia atrás y... Y gira demasiado. Eso es para hacer trucos, no para una carreta. Pero, tío, ¿qué le pasa? Esto está muy chungo. Y he salido aquí. No sé cómo tengo que quedar. No hace falta que quede de lo primero. Igual solo hay que mantener. No sé si habrá peso del coche o algo. Es muy rándome. De golpe no lo pilla. Luego lo empieza a pillar. Es un poco rándono todo esto. Las marchas, si las pongo en manual y y reduzco marcha, en vez de frenar, reduzco marcha. Eso lo hago yo en algún otro juego. Como que frenas, pero estrujando el motor ahí un poquito, ¿no? Venga, va. Venga, 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 que se han chocado dos. Vale, esto ya es otra cosa. Sí, se pueden pillar. Mirad, se queda lento. Es un poco rándome. Segundo me sirve, ¿no? Quito en medio. Por segundo. Nuevo mejor registro personal. Quizá habría alguna repetición. Bueno, está bien. El manejo debo decir que es un poco como ir encima de... deslizando demasiado. Encima de una tabla de surf, macho. No sé. No sé si es repetición. No es repetición. No sé qué es. La vuelta de reconocimiento. Buffalo Bill. Chicago Bull. Segundo, vale. Le faltaría aquí la repetición. No está aquí. En online no había nadie, tío. Para variar. Cuesta mucho encontrar gente online, tío. Siguiente. Son más de una. ¿Qué es esto? Los pilotos en una carrera clásica al estilo J-Hood. Prepárense para el choque de titanes. ¿Habrá alguna que será de hacer puntos? Esto en principio es uno contra uno, cruzar antes que el otro. Habrá obstáculos, pero hay que pasarlo, ¿no? Lo mejor posible, ¿o cómo? Drag Race. Sostén el freno. ¡Salidote! Bueno, de gráfico y tal va bien. De movimiento también. Toma, ahí con coche. Eh, pa, eh, pa, 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 pa. Aquí igual habrá que girar. ¿Es por aquí? Sí. Habrá que girar. Ya está. Rapidito primero. En alguna curva muy cerrada sí que habrá que girar las ruedas de atrás. ¿Ves? Que también se giran como de golpe, ¿sabe? Esto digo yo que debería de ir más finito el girar las ruedas. Al menos la animación. Al girar tú, pues sí. Se hace progresivamente. Eso omítelo, que no sé para qué. Y la final. Buena RPM. Retraso de inicio de aquí. ¿Cómo? Ahora es del otro lado, ¿no? What? Uf, qué mal, qué mal, qué mal paquete. Mira, la rueda de atrás. Vamos, que llegó antes aún. Muy bien. Ahí le da un toque a la rueda de atrás. Vamos. Primero. Esto sí ha estado fácil. Más que la carrera, que la carrera es porque ha empezado un poco más difícil. Pero luego se quedan totorpes. Primero que sí. Oh, yeah. ¿Otra? ¿No era final ya o qué? Pues otra. ¿Malo? ¿Cómo que malo? Hay que darle a tope. Da igual. Voy a ganar igual. Ahí debería de haber algo del peso del peso. ¿Ves? Si le das un toque... Va, qué lento que va, chaval. Si le das un toque a la rueda de atrás es como si le dieras al freno de mano. Bueno. Manejo un poco flotante, pero vale. No va a ser un simulador de Monster Track, ¿no? Eso sería... Dedicado. Al resumen del evento, primero por toros la host de T continuar. Siguiente. Estilo libre. Se han agotado. La gente está entusiasmada y hambrienta de acción. Los conductores demostrarán sus habilidades. Así que prepárense porque será alucinante. Damas y caballeros, comencemos. Aquí viene lo raro. O sea, hasta pegarte un accidente, un boca abajo, un trompo raro, todo da puntos. Estilo libre. La mayor cantidad de puntos haciendo trucos destruyendo objetos. Esto es... A ver, hay varios juegos de Monster Track así, ¿no? Pero es un poco raro, no tiene lógica. Al menos deberían de decir, tienes que acabar caer de pie, pero no me queda igual. A ver. Meneápolis... ¿Este soy yo, tío? ¿En serio? ¿Ni una puta esquina en el coche? Venga, ya verás. ¡Vuelta para atrás! Puta, con reply y todo. Muy bonito. Vale, eh... Me faltaría... El peso del... Venga, ya está. Eso no es truco, eh. Eso no... Eso no es truco. Mira, mira, me pongo de pie ahí. Moraría poder echar el peso para los lados, tío, del coche, ¿sabes? Am... Digamos así y hacemos unos trompos. ¿Esto es trompo? No, loco. Un donut, claro que sí. Tempemos coches... ¡Tira buzón! A lo loco, a verás cómo me dan algo. Salto largo, no, 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 no. Pero ponte de pie, tete. Endo, tío, me dan por todo. Vale, restaurar, restaurar... ¿Cómo era restaurar coche? Ahora ahí. Ya, tío, muy mal. Debería de haber algo, eh, para... tocar el peso. No sé si lo hago, eh. A ver. No, solo gira las ruedas. Y con el alógico derecho... Hombre, parece que sí que le he dado ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no caigas! A dos ruedas ahí. Voy el octavo. Esto va a estar difícil, eh. ¿Qué dices? Primero. Pensaba que iba el último. ¡Ja! O ya está todo random, peña. Esto es muy random. Mola el detallito cuando pegas un salto. Se pone ahí como la cámara lenta ahí de retransmisión. Repetición y... O no pensaba quedar primero, eh. No me lo parecía a mí. Bien. Primer evento pasado. Nuevo elementos... Patrocinador y nueva parte. Supongo que es para maquillar el coche. ¡Eh! ¡Yeah! ¿Eh? ¿Refacciones? Es un buen momento para visitar el garage. Vuelve al menú principal y ve al garage para ver la nueva refacción. Refacción. No sé qué es eso. Está en español latino y yo eso pues no lo entiendo. ¡Ja, ja, ja! El garage. Eh, de Peña. El Ruifes Peña. Estamos en el Ruifes. El menú... ¿Por qué es igual? No es la misma compañía, eh, que ha hecho el Ruifes. No es Vogue Bear. Pero bueno... En eventos tenemos cosas nuevas. En garage será el taller. Aquí puedes diseñar la apariencia, comprar refacciones nuevas, personalizar y actualizar tu camión. Vale, ahora le pego un repaso, va. Para tener una oportunidad contra oponentes más experimentados en eventos más importantes, debes actualizar constantemente tu vehículo. Vaya. La mayoría de las refacciones no están disponibles actualmente. Puedes desbloquear algunos de ellos compitiendo en eventos. Otros completando desafíos de patrocinadores o por un precio. Puedes comprar la pieza desbloqueada o cambiar el diseño del camión. Muy bonito. Con esto lo giro. La altura de la cámara... ¿Cómo altura de la cámara? Ah, sí. Bueno, lo voy a tunear un poco, va. Que lo importante no es la apariencia, lo importante es tocar el coche, ¿vale? Yo, bueno, si esto es gratis, ¿vale? Pues yo lo pinto gratis. Pero... Que no, he dicho un patrón mejor. Por favor. Ya está, ya está. Pintura, color, calcomanía. Anda, mira. Esta es gratis. Todo lo que sea gratis, muy bien. Pero gastarte dinero en... Cosas de apariencia, no. Desempeño, esto sí. El motor todavía no hay nada. Frenos... No, porque he visto yo que había algo. Me he confundido. Pensaba que había frenos y lo iba a comprar, pero no hay nada todavía. En apariencia... Ah, esto, la apariencia. Oloh, que le cambia el coche. O sea, le cambias el chasis de arriba. Pero es una chorrada. Y 50.000 no me gasto yo en eso. Estos son las ruedas. Se ven muy poca cosa y no influirá en nada. Pero oye, son gratis. Si es gratis, vale. Si no, no. El escape, todavía no se puede. Acceso delantero. Accesorio superior. Accesorio, accesorio. Acceso, no. Accesorio. Pintura. Color de la parte. Vale, ya está. Guardar, sí. Pues vamos a continuar. Administración, equipo y patrocinadores. Hombre, a ver. Para algo seguirá, ¿no? Vacante. En este momento, puedes contratar a alguien de entre unos pocos candidatos. Pero otros especialistas... Menos 5 de ingreso, 12. Los candidatos representan diferentes profesiones y tienen sus propios conjuntos de habilidades. Torque de motor. Te subes motor. Un especialista, debes pagar el costo de contratación inicial y dependiendo de su conjunto de habilidades, él podría tomar una parte de tus ingresos. Puedes cambiar de especialista en cualquier momento pagando el costo de contratación. Elige un especialista que se adapte mejor a las necesidades de tu equipo. Bueno, esto no está bien. No está bien, digo. Esto no está mal. Es como para darle alguna habilidad al coche, ¿no? Tiempo de cambio de marcha. Más rapidito o... O... Uno que no hace nada, solo cobra. Anda, gracias. No, ¿qué dices? Más motor, va. Bien. Pero es que tengo dos huecos. Patrocinadores. Que tengo dos huecos. Espérate. Espérate, hombre. Que tengo otro hueco para poner al otro. ¡Hala! Ya está. Patrocinadores. Completa los desafíos del patrocinador durante un número específico. Bien, esto mola. Para obtener premios adicionales y nuevas refacciones de camiones. Puedes seleccionar uno de los patrocinadores disponibles para firmar un contrato. Obtendrás más ofertas a medida que avances. Guay. Completa un evento, dinero, una nueva parte en el taller, dinero, dos nuevas partes en el taller. Eje, ¿qué dices, tío? Realiza un giro al frente dos veces. Venga, pues este. Hostia, que es muy caro. Espérate, chaval. No, que si no me llega el dinero. ¿Eh? No. A ver. Sí, ¿no? Me llega. Venga, pues este, el tocho. ¿Sí o no? ¿Sí, no? Vale. Posiciones. Muy bien. Pues ya estamos. Aquí ha quedado algo por ver, que sale la admiración, pero no nos rayaremos mucho. Por culo. Y ya está. Ya está. Sigamos. Dirty Race. Pagar 6.600. Joder. No vea. ¿Y si ya no tuviera dinero? ¿Tiene que repetir la primera o algo? Hoy, aquí en Las Vegas, veremos el show de Monsters. Las Vegas. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Todo el estadio se está volviendo loco porque la competencia de duelo está por comenzar. Al menos el juego tiene español, las voces y todo. Eso está perfecto. Aunque sea en latino o no, es español. Es cada vez, es español. Lo entendemos todos los hispanohablantes. Perfectísimo. En cualquier juego de aventura eso sería también perfectísimo. A menos, en eso se lo curran. Muchos de estos juegos de deporte, la mayoría tienen español, eh. A ver. Mal RPM de que se salió de puta madre. A ver, ¿para dónde está el...? ¿Veis? Aquí sí que hay que usar las ruedas de atrás. Como un freno de mano. Está guapo, eh. La pintura al coche ya va ganando. Ahora es como un malo gráfico y todo. A ver, solo con frenar nos sirve. Pero quizá dándole con las ruedas de atrás... Son eventos cortitos, eh. Quizá dando con las ruedas de atrás puedes ir más rápido que si frenas. Bien. Me los fundo en un segundo, Tete. ¿Dónde vas con el alerón? Está guapo, pero... Vale. Me los fundo. Otra vez. Thompson. De fondo, Thompson. Que salió antes de tiempo. Retraso de inicio. ¿Ves? Ruedas de atrás. Pam. Y... Y sigo. Casi sin frenar. Es como un freno de mano. O freno normal o freno de mano. ¿Qué es mejor? Pues no. A ver, a ver. Aquí freno un poco que si no me voy de largo. Las giras iba haciendo contra volante. Ay. Sobradísimo, Tete. Bueno, por ahí venía. Guay. Vale, está jugable. No está mal. El gato ya se ha apalancado por ahí. Thompson, te fundo. Hecho. Campbell. Que vengan los que quieran, ¿no? Nos los comemos a todos. Vamos. Encima ya me conozco el circuito. El gilipollas. Me... No, no. Debajo mío salen cosas del coche. Ahora lo cambiaré. Me quitaré yo para que veáis toda la pantalla completa. Pero... Ostia, ostia. Qué mal, tío. Pero le ganaré. Le ganaré igual. Le gano igual, Tete. Un poquito de emoción. Mira, me voy a quitar de la pantalla... Adiós. Para que veáis lo que sale debajo mío. Vaya, resumen del evento. Pues nada, en la siguiente. Continuar. Fox. Bro. En esta competencia de carreras tenemos algunos pilotos realmente buenos. Pero solo uno de ellos puede ganar. Ahora es su oportunidad de demostrar quién es el mejor. Carrerita. A ver si no se vuelven muy locos. Que empiezan duro, pero luego se entorpecen. Pues mirar en la carrera. Esto es lo que se ve en la pantalla, ¿no? Arriba los puestos. Abajo a la izquierda el estado del coche, más o menos. Arriba a la derecha el tiempo. Luego el cuenta de evoluciones y tal. Abajo. Lo estoy rompiendo, pero déjame pasar, cabrón. Mirad que me quedo enganchado delante. Perdemos tiempo así, ¿no? Pero, espera. Estás ahí. Se me echa en falta manejar el peso del coche cuando botas. De alguna forma. Falta por probar. Sí, con el analógico derecho puedo. Un poquito. Un poquito, pero no. Porque muevo la rueda. No, el peso del coche. ¡Eh! Me cago en la hostia. No, el peso del coche es random. No lo manejamos para ningún lado. ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! No, así ya no vale. Reiniciemos. El peso del coche es random. Dependerá de cómo entres en las rampas o lo que sea. Si se irá el coche hacia un lado o otro, ¿no? ¡Ah! ¡Vaya mierda salida! Pero va, que se ponen en medio, nena. Aprovecha y adelántalos. No te enganches, sal de delante. ¿Veis las ruedas al girar? Que eso no queda nada natural. Yo creo que fallo de la animación. Cuidado, cuidado. No te enganches, no te enganches. No te enganches, coño. Tírate de aquí. Que suena aquí a derrape. Va, van más lentos, eh. Estoy ya tercero. Dos vueltecitas. ¡Oh Dios, que salto! Pues ya está. A ver. Tengo un poco más de motor por el... El entrenador, digamos. El mecánico ese que hemos pillado, ¿no? Un poco más de motor. Y eso yo creo que lo noto, eh. Pues ya está. Hay que hacer tete. Me sobra una vuelta. Bueno, de... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha maquinado así? Ostias. Un poco de emoción. Van a llenándose de ostias. ¡No! 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 ¿Cómo se te cruce? ¡No! ¡Pero tío! ¿Cómo se te cruce el coche? ¡Eh! No hay manera, eh. Va, tío. A ver. Un poco de emoción. Vale. Esto ya no, tío. Se me va de lado. ¿Por qué se me tuerce el coche? Los saltos. No quiero acabar tercero, tío. Iba primero y con mucha facilidad. Tercero. Segundo. Ya. Ya. Lo voy a dejar en segundo, pero no era buena idea. Espérate. Espérate, espérate que no hemos acabado. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Segundo. Cuidado. 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 ¡Qué adelantamiento, no? Segundo. Eh, pero, pero eso es primero, eh. Yo he visto primero ahí. Aparcado. Yo he visto ahí un primero Está bien Bueno, lo dejamos como segundo Haremos la media ¿Qué es esto? ¿Destrucción? ¿Destrucción derby? ¿Ruixfest? ¿Cómo destrucción? Obtener la mayor cantidad de puntos Haciendo trucos y destruyendo objetos Vale, ya está, ya está Pero no contra los demás, ¿no? No veía yo aquí un Ruixfest En toda regla Vale, destrucción ¿Pero hago trucos también? ¿O solo destruyo? No, no A ver Vamos a romperlo todo Estilo libre Estilo libre Los puntos también cuentan Antes he quedado primero Haciendo chorra solo Ahora voy más en plan destructor Va Eh, eh, eh Mira esto Mira lo que hago Mira lo que hago Mira lo que hago Pero esto no gira, loco Pero vete, hombre Tiraba atrás Vamos, destruye Todas las caravanas Del parking Eso no vale, tío Bicicleta, ¿no? Caballitos El destructor Voy al revés No No Hay que ir lento Hay que ir lento, ¿vale? Esto lo vi yo una vez En Barcelona En mi pueblo Vinieron los Monster Truck Ahí chafando coches Renault 6 ¿Esto se rompe? Renault 6, tío Esos coches muy viejos Y un Monster Truck por encima ¿Cómo se regeneran, no? Los coches Quizás si se controle un poco El peso con los analógicos Pero solo un poco No me queda muy claro Eh, ya voy primero, ¿no? Pues venga, ya está, hombre Queda dos ruedas aquí Yo no sé ni lo que hago Estoy todo loco ¡Uuuh! ¡Uuuh, qué guapo, tío! Tiro de costado ¡Uuuh, qué guapo, tío! Una rueda ¡Hala, cómo mola eso! ¡Uuuh, se ha quedado un gorilao ahí! Vale Tía Vaya Vaya tela, ¿no? Lo que he hecho ahí Hecho Correcto Continuar Pues Una detrás de otra El contrato del patrocinador aspirado Selecciona un nuevo contrato En la administración Una parte Un nuevo candidato Para equipo Serían mecánicos No que sé Patrocinadores Aquí va la cosa rapidita Por faena Vamos a ver Ah, 42.000 de dinero Pues no No me lo puedo ni gastar en esto Ni ganas Carrocería Pero nada Me molaría algo Que mejore el coche Pero todavía no hay nada Ni llantas Ni escape Ni accesorios Nada Igual Y Administración Pues Que se ha acabado Yo aquí los veo A esto igual Uy, hay más gente Hay más gente ¿Por qué me salto a ese? Salta de dos en dos Tío Esto me pasa con algún juego Que otro Pero no que va Si es otro mando No, no entiendo Se salta de dos en dos Especialista en motores Ostias What? Agarre del camión Durabilidad Modificadores Estos Son más caros Va a cambiar Pero que no se le había cambiado No se le había acabado el contrato Por eso Am Por la menos doce Va, da igual Da igual porque me van a dejar Sin ganar dinero No Nos faltaba también Los patrocinadores Ese es el que se ha acabado Entonces ahora vamos a coger Alguno nuevo Tres nuevas partes del taller Un caballito sencillo Venga va Vale Pues vamos a hacer otra Y lo dejaremos Porque está sencillo Lo hemos visto Y lo podemos subir más veces Si lo pedís Vamos por aquí Metal Beast Show Hola que tal Debajo mío se veía el estado del coche Tampoco es nada muy importante Libre A ver Variedad de pruebas No sé si nos faltarán Porque esto vuelve a ser Destrucción Como estilo libre Que guapo Llevar el coche Ah si soy yo A ver Mando para adelante Le he dado Esto no lo rompe Chaval Voy con el mando Para adelante Un poquito Los dos analógicos Para adelante Hombre si que hace Adiós Ah si se rompe Aquí está la bicicleta Bicicleta A ver Hola tío Voltereto Otra vez No tío No tío No tío no No tío no Vale Restaurar Me voy primero La verdad es que es fácil Esto Mando para adelante Y rompe aquí todas las casas Uff Que ha pasado Caravanas Aquí me subo Aquí me subo aquí Una mierda No Bueno el cometarista Está currado Oye como es lo que he hecho antes Ha molado un montón lo que he hecho antes Mortal hacia atrás Ahí que lástima Bueno Hecho No me lo están poniendo muy complicado Ahora tocará una carrera O En el estado de la estrella solitaria Es que hace el ratón aquí en medio Todo el rato ¿Puedes escuchar los rugidos salvajes En la línea de salida? Eso anuncia que el duelo Es Vale Carrera cortita Wow Bien Joder que aceleración Que he ganado Y no mejoró todavía el coche El monster Yuhu Wow Thompson No tiene nada que hacer El paquete Vamos Otra vez Bien Enganchando ahí Una rampa con otra Perfecto Perfecto Pues ya está Yuhu Que entro ahí Haciendo el raro Venga Te veo llegar Media horita de primer contacto Normalmente Es De normal Bien Continuar Siguiente He salido antes ¿Eh? De trazo Más 0, 0 Creo que eso es porque he salido antes Pero aún así Uf Le da un montón Eeeh Que tenemos que ganar ¿Eh? Eeeh Que gira muy raro el coche Eeeh Hijo puta Venga Que no se vaya a perder Me ha dado un golpe ahí Al final Bueno Un poquito más Carrera Los circuitos No son demasiado grandes Venga vamos Lo tenemos Si haces una salida guay Pues hay que esquivar a todos Cuidado Cuidado Dejar ¿Por qué no te dejan espacio Tío? Déjame hueco No veo nada Hay que picar embrague No se si tienen embrague Estos coches Coches Monster Eeeh Pero que Uf Venía por mi ¿Eh? Vale Aquí los primeros Pues Se complica un pelín Pero fijo Que en algún momento Se vuelven torpes Aquí se ha quedado lento Eeeh ¿Qué hace? Me está cerrando Míralo 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 ¿Me quieres quitar cabrón? Y ya por el primero Rodríguez Te conozco Vale No está mal Rodríguez Nos tiene que dar oportunidad Rodríguez Arriba salen los reinicios Mira, mira Que lento se ha quedado ahí ¿Ves? Quita hombre Adiós Parece que Van ahí muy rápido Pero luego Siempre te da una oportunidad Que se quedan Topaquetes Bueno Va muy fino el juego Lo tengo todo en ultra Tiene ayuda de aceleración Porque en la curva Ahí no quería acelerar Ayuda Control de tracción Estabilidad O algo de eso Vale No hay rival Las opciones del juego No sé si tenéis una dificultad Más difícil Que si os gustan un poco Las cosas más chungas Lo tendréis que subir De entrada Está fácil Registro personal Muy bien Ahí estamos Monster tracker Motherfucker Pues ¿Dónde le he dado? Loco ¿Qué ha pasado? Me salió ya Nuevos elementos desbloqueables Tres nuevas partes Dos nuevos patrocinadores Y nos quedaría Bastante por aquí No te creas que tanto Pero luego Toda la liga profesional No te creas que tanto Y las grandes ligas Tampoco te creas que tanto Quizá no sea tan largo Pero Está bien Hasta aquí el día de hoy Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista A ya Comentar lo que sea ahí abajo Y compartirlo Hasta el infiniten Otro más de motel track Hay unos cuantos Nunca son muy despamparantes Pero ahí están Para divertirte un ratito Adiós